Música Al celebrar la fiesta del Santo Ángel, fiel mensajero tuyo y patrón de nuestra ciudad de Alcañiz, queremos darte las gracias por todos los beneficios que nos concedes a través de su intercesión. Concédenos que su continua protección nos libre de los peligros presentes y nos lleve por los caminos de la salvación y la paz. Música 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 Música